Bueno, Fernando, el Coro Raíces, sumándose a esta iniciativa popular de tratar de preservar este lugar para bien de la comunidad, bueno, y también enmarcándolo un poco en la gira del Coro por la Ciudad. ¿Cómo se vivió este día? Con mucha felicidad. Bueno, siempre que tenemos oportunidad de cantar, de expresarnos, de compartir, ¿no? De compartir con el público es parte de la alegría y la búsqueda permanente de momentos, ¿no? Bueno, propusimos desde el principio de año recorrer los barrios, lo estamos haciendo de manera consecuente, lo hicimos con frío, lo hicimos con calor, ahora, digamos, en esta época, y seguimos recorriendo los barrios de Juan Lacaze. En cada uno encontramos nueva gente que nos escucha, y eso es lo importante. Algunos, que, bueno, que ya nos están siguiendo a toda la gira, paralelamente el Coro viene actuando, ha estado varias veces actuando en Colonia del Sacramento, ha estado en Minas, entonces, digamos, hay una actividad plena del grupo, y eso fortalece internamente como grupo, desde lo musical, desde el accionar, digamos, más libre en el escenario, y, bueno, y en este caso también sumándonos en este barrio, pero también teniendo nada más y nada menos que, digamos, la escuela industrial, por así decirlo, la Don Bosco a nuestro fondo, lugar donde hemos actuado muchísimas veces, es parte de la identidad, de la vida de Juan Lacaze, y que, bueno, está en una circunstancia muy particular. Entonces, bueno, si nuestro canto sirve para tratar de alentar voluntades, para tratar de que Juan Lacaze tenga como patrimonio de desarrollo cultural este semejante edificio, será realmente para felicidad de la cultura, del arte, de la sociedad, y, por otra parte, digamos, para desarrollo, un lugar más de desarrollo de los artistas, que siempre necesitamos también buenos ámbitos. Podemos cantar en la calle, sí, pero también se necesita de la otra parte de infraestructura para que la gente esté sentada cómodamente, para que pueda escuchar de manera, de mejor manera también. Así que, bueno, es nuestra forma humilde de participar que, cuando uno da, se siente feliz. Y hoy fuimos felices. El Ministerio de Educación y Cultura, bueno, como organismo nacional, será quien tome, de pronto, la vanguardia en esto, la Intendencia también, a través de la Dirección de Cultura. Con tu experiencia, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay ámbito para que esta sala pueda brillar, por así decirlo, en la ciudad? No tengo un conocimiento total de la situación, lo que sí siento, siento la voluntad del pueblo. Y cuando el pueblo tiene una voluntad y lucha unido por un objetivo, yo creo que se puede llegar a buen puerto. En cuanto a lo que puedan dar las diferentes autoridades, yo apelo a que tengan la sensibilidad desde los escritorios, desde otros lugares también, para entender el sentimiento de un pueblo. Creo que hay que sumar, hay que sumar voluntades. Ningún organismo solo va a poder, hay que sumar, hay que sumar. ¿El próximo concierto será adentro? Ojalá, ojalá, realmente, digo, yo extraño muchísimo. He actuado muchas veces aquí, he venido con el coro municipal, he venido con coros de liceos, he venido con teatro. Vino hace ya muchos años con la orquesta municipal. Digamos, es un lugar de los históricos y relevantes del departamento. Hay que luchar, hay que dialogar y buscar las mejores oportunidades para que esto tenga realmente, no sea solo tener el edificio, porque después también hay que ponerle contenido. Entonces, bueno, creo que es un muy buen momento de, bueno, de dialogar, de negociar, de ver qué puede aportar cada uno. Y, bueno, ojalá se llegue a buen fin. Mis mejores deseos para que se lleve a cabo. Y es el deseo, obviamente, del coro Raíces, que por eso también dijeron, bueno, vamos a cantar allí también. Y, bueno, vamos a cantar allí también, bueno, vamos a cantar allí también. ¿Qué les parece esta iniciativa? Ah, tiene muchas razones. Una de las primeras es que la finalidad que tuvo siempre este centro educativo tiene que, obviamente, reflotarse y vamos a hacer lo que podamos, aunque estés juntándonos bien. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota de la sala Don Bosco, de este lugar? Mirá, como tener tendría miles, no recuerdo porque siempre vivía acá. Ah, y mi hermano concurrió acá a la escuela, todo, y este, pero ahora en este momento no me acuerdo. Está bueno acá lo que estamos haciendo acá, a ver si podemos recuperar a la escuela industrial Don Bosco. No se venda para cualquiera. Representando a los que son los grupos de Conacasa y eso, y está, ya aprovecho para el 8 de enero. Estamos armando algo también con Ariel Brun, que va a ser una movida algo parecido a esta, pero también un poquito más grande, con más grupos de Conacasa. Todo aquel que se quiera sumar, le vamos a estar el 8 de enero. Y espero que salga algo positivo. Es lo que estamos esperando. Que se conserve el edificio para la comunidad. Que se conserve el edificio, sí. Tenemos que salir todo el pueblo a la calle porque esto es nuestro. Hay que luchar por él, hay que luchar por él. Es que no lucha, no, esto es una reliquia para nosotros, la verdad, lo necesitamos, lo necesitamos. Es algo muy importante. ¿Cómo fue, cómo se sintió cantar acá? Ah, precioso, precioso. Yo hacía cuatro meses que no podía venir y hoy me sentí re bien, re bien. Y creo que me acompañaron acá también. Tal vez el próximo es adentro. Re cómoda, el próximo creo que, sí, ojalá fuera adentro, sí. Muy cómoda, muy cómoda. ¿Recuerda algo de la sala Don Bosco? ¿Vino alguna vez algún espectáculo? Recuerdo todo porque vine a todos los espectáculos. Una maravilla, una lástima no poder recuperar lo que lo vamos a recuperar, segurísimo. ¿Tiene fe? Sí, por supuesto que sí. Tenemos esperanza que esto se salve, ¿no? Es lo que todos decíamos. Pero... ¿El próximo concierto es adentro? Dios quiera, Dios lo... Tenemos que luchar por esto, no dejarlo ir. No hay una sala como el teatro Don Bosco. Y además todo lo demás, ¿no? Que sea utilizado para la educación, para todo, para todo lo que sea. Pero no dejarlo morir así. Es necesario hacer algo porque la sala puede ser reutilizada, usada, como fue en otras ocasiones. Para teatro, para estos mismos eventos de coro. ¿Tiene fe? ¿Es optimista que se va a recuperar? Yo creo que sí. Yo creo que sí que van a sensibilizarse los salesianos y nos van a dar una mano. ¿Qué tipo de espectáculo recuerda haber visto? Bueno, asamblea, me acuerdo de haber visto acá. Bueno, desde el cine, que lo daban compañeros míos. Eran los que daban... El cine... Trabajaban en las maquinitas allá arriba. Sergio Ramos y Dardo Lago eran los maquinistas del cine. Y era... Todos los fines de semana veníamos. ¿Cómo vivió este momento? Muy lindo, muy lindo. La verdad, digo, qué precioso. El carro de raíces nos encanta. Ya nos vinieron a visitar acá a casa. ¿Y sus viajes expresamente van a venir a ver el concierto hoy? Sí, viajes expresamente. ¿Valió la pena? Valió la pena, sí. ¿Tiene fe que se recupere el edificio? Sí, 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 sí. Todo sí. Con fe y optimismo y no siendo pesimista. ¿Qué recuerda haber visto acá? ¿Qué espectáculo? ¿Qué actividad? Oh, dañares. De todo. Coro, de todo, de todo. Muchas cosas. ¿Tiene un buen recuerdo? Tengo un lindo recuerdo, un lindo recuerdo. Y muy lindo recuerdo también del padre Cocosa. Muy lindo recuerdo. Bueno, le dejo seguir el viaje. Gracias, Darío, querido. Sabes todo lo que te quiero. Un saludo grande para toda tu audiencia, que en el árbol de la vida lo escuchamos siempre. Y muy lindo recuerdo que toda la manzana, cuando yo dormía en pina, se va pa' el callador. ¡Suscríbete! 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 Un saludo. un bolsito con un solo tirador, yo solo entiendo que quieren los vecinos, uno nunca hace nada, el cual más rechocó, la calle quiere si quiere un pasado, poniendo en la piedra y llevando el atlador, un pantalón porquito, bolsita de los recuerdos, un pantalón porquito, con un solo tirador, un poco chiquillada, chiquillada, chiquillada. Con chumbia me dio, cuando me la vereda, el currón no se pago, aunque era en el matón, un bien de leche, le corta de bolsito, la soma de la vieja, pero que tengo yo, un pantalón porquito, bolsita de los recuerdos, un pantalón porquito, con un solo tirador, un pantalón porquito, con un solo tirador. Gracias. 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 Gracias.